Nos encontramos una vez más en la intersección de Granaderos y Avenida San Martín en donde desgraciadamente siguen ocurriendo los accidentes viales, siguen ocurriendo choques de autos y nosotros nos encontramos con una de la vecina, justamente acá en esta que vive justo en la esquina y que tiene que lidiar con los autos que se meten en su vereda. Bueno Marlene, buen día, bienvenida, gracias por su tiempo. Bueno, nos cuenta de que han entregado papeles, firmas, pero nada pasa con respecto ni a semáforo, ni senda peatonal, nada. Nada, nada, nos prometieron poner el semáforo, los plásticos esos atornillados, pero nada, nada, hasta acá no hemos logrado nada y todos los vecinos ya han firmado, hemos ido a la municipalidad, nada, nada, no hay ninguna solución. Y yo peligro mucho mi casa porque se meten hasta acá, hasta la vereda. Digo que tengo los árboles que me atajan los coches, pero si no, no sé, esta es la hora que estoy sin casa. La gente tampoco toma conciencia y siguen, sin embargo, siguen concurriendo a alta velocidad. La velocidad usted se para acá, pero es impresionante cómo pasan a la velocidad que pasan. Y diga que siempre son los choques antes del horario de salida de los chicos de la escuela, si no, no sé. Sí, pero permanente, permanente es acá eso. ¿Los colectivos, bueno, también hacen algunas maniobras? Sí, los colectivos también, sí, Butini chocó la semana pasada, chocó con un coche, Butini. Sí, sí, los colectivos, pero es impresionante, motos ni le digo. Sí, sí. Y a ustedes, ¿ha venido alguien así para poder darles una mano, ya sea de policía? Sí, los concejales, esos de la municipalidad, pero vienen y se van, sacan fotos, nos hacen firmar unos papeles, unas notas y nada más. Así que es eso. Bien, y ustedes, junto a otros vecinos, es lo que piden, obviamente, ¿no? Queremos que, por favor, a ver si pueden poner un semáforo o hacer algo, porque no puede ser esto que siga así, día tras día, y choques y choques. Así que, sí, eso es lo que pedimos todos los vecinos, pero como nadie viene, nadie da bola, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.